Fortnite o como el vamos a poner un ejemplo de Fortnite que es un juego super tranquilo, muy chévere y que supongo que todos sus hijos lo conocen el segundo juego bueno, el segundo punto que es muy importante a tomar para ustedes como padres es que tienen que tener una comunicación con su hijo para saber en que cosas se está metido con que clase de personaje se está relacionando me parece que también como último punto a tratar en esta breve charla yo sé que muchos aquí nos divertimos mucho cuando jugamos voy a poner un ejemplo para los jóvenes cuando estamos mucho para ustedes los adultos tal vez sea muy normal para la televisión, pero para los jóvenes hoy en día lo que hacemos es ir a la PC y estar mucho tiempo en Twitch pasar muchas horas en YouTube entonces yo sé que es muy divertido encontrar toda clase de comentarios xenofóbicos hasta fascistas yo sé que es algo super normal porque todos lo tomamos de la broma pero para una persona adulta es algo que puede ser muy mal interpretado pueden vernos como adictos adictos personas que perdemos el tiempo así que depende de nosotros cuidar este nuevo mundo este nuevo mundo que nos pertenece a todos en el mundo de los eSports gracias 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 si alguien tiene alguna pregunta por ahí un par de preguntas que alguien quiera hacernos tenemos un par de ahí levanten la mano nadie pues todos aceptan como ley lo que acabamos de decir ahí está ¿cuál te llamas? Manuel Manuel, dime una pregunta para los dos en realidad que conocen más la escena de cerca un saludo para la cámara está en el mío este ¿qué tan difícil es ser un jugador profesional en el Perú? en el caso de Smash todos los que somos quienes seguirán desde la escena del Dota sabemos a grosso modo lo complicado que puede ser en cuanto a cómo las marcas te abren las puertas qué tantas facilidades te da para el jugador como para acceder a hardware a software facilidad de eventos creo que no sé cómo se manejan las remuneraciones si pudieran detallar un poco más de eso para saber a qué se puede enfrentar el videojugador profesional del mañana bueno hoy en día ser jugador profesional no es tan complicado como lo ha sido antes cuando no yo era PC no existía auspicio no existían casas que te daban tres comidas al día era algo muy complicado pero hoy en día es algo mucho más normal bueno para mí es algo sumamente más normal a comparación de cinco años antes cuando el asumente se puede encontrar un equipo sí pero tú necesitas demostrar quién es el mejor hoy en día existe una forma de cómo puedo decir cada uno de ustedes los jugadores en notados tienen un número el cual entre más alto sea mejor es su nivel es algo muy característico para saber si el jugador es bueno o no se resalta dentro del promedio si logra resaltar y se relaciona con los otros jugadores que son mejores ese jugador puede llegar a ser profesional bueno esta persona puede llegar a ser un jugador profesional porque solamente jugar está bien subes muy bien tu nivel y todo y sientes el mejor pero un ejemplo del 2-2-2 es que es un juego en equipo ganar tú solo puede ser fácil si solo dependes de ti pero llegar a encontrar un grupo de 5 personas es sumamente difícil y no solamente eso el día a día lo hace cada vez más difícil cada vez que pierdes lo hace aún más difícil porque te dan ganas de dejarlo todo pero ahí depende que tan mentalizado estés en querer lograr eso ¿Alguien más? ¿No ha preguntado? ¿Qué? 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 ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo ¿Quién es? A ver es una pregunta para los dos bueno yo comencé jugando Dota hace muchos años pero no tuve que dejarlo de ingresar a la universidad tengo un hermano que va a ingresar a la universidad y la pregunta es la siguiente ustedes saben que para poder aún no meter unas habilidades en Dota o en cualquier videojuego o en computadora requerimos horas de juego mientras más horas de juego más experiencia tenemos mejor los colegios desempeñan un segundo juego pero ¿Qué le podría recomendar a estas personas que están iniciando su vida como universitarios para que no dejen este juego y puedan también llevar de la mano este tipo de disciplinas que por ejemplo el Dota yo jugaba por ejemplo Age of Empires lo tuve que dejar porque era súper fan de esas cosas ¿no? y por qué lo tuve que dejar porque la universidad también pedía monas de estudio ¿no? pero también pasé mi nivel de juego de Dota y yo fui para eso y también me sentí mal esa es una y dos sobre los skills de interrelación lo que comentaste sobre la zona de confort que nos sentimos cuando jugamos estos juegos es súper importante pero yo también sentí que los skills para poder yo interrelacionarme con otras personas también los había dejado por justamente quedarme en esta zona de confort de Dota y de fuego de computadora entonces de ahí tuve que desarrollarnos entonces mi pregunta mi pregunta sería ¿qué le recomendarían al chico para que no deje de jugar esto y como que lleve una vida equilibrada entre su zona de confort en ser un jugador de computadora y llevar una vida profesional? ¿de acuerdo? ¿quién ha hecho dos preguntas? ¿cuál debe ser la evolución de un jugador? ok han sido dos preguntas entonces Smash va a tomar la primera él tiene un poquito más de experiencia porque es ex-proplayer yo no así que él va a responderte la primera esta es una pregunta que me la hacen creo que todos los días yo tengo una fanpage y hay muchas personas que quieren ser jugadores profesionales pero no saben cómo puedo ponerles un ejemplo de mi vida yo no dejé de lado estudios nada los llevaba de la mano junto con los videojuegos pero el detalle era que tenía que balancear muy bien mi tiempo cuando me tocaba estudiar estudiaba cuando tenía tiempo libre jugaba y me gustaba y aprendía día a día sé que también hay fiestas amigos todo decidí un poco calmar un poco eso y centrarme en lo que yo quería yo quería intentar cada vez ser mejor entonces esto creo que es un tema de evolución la evolución se va dando con el tiempo no todas las personas aprenden al mismo ritmo no todas las personas pueden ser jugadores profesionales creo que el 0.0.5% de la comodidad se vuelve profesional es muy muy bajo el porcentaje entonces mi recomendación para ustedes es tomérenselo con calma si en verdad ustedes sienten que pueden llegar a ser jugadores profesionales lo van a sentir con el día a día pero balanceen muy bien su vida porque hasta me han llegado padres preguntando qué hago si mi hijo juega todo el día por favor les cuido que mantengan un gran balance en su vida y que si en verdad quieren esto pues disfruten cada vez que juegan y denle uno practiquen a esta hora va de la mano saludos va de la mano las preguntas que has hecho y una palabra muy clave que mencionaste el equilibrio y el balance ¿no? para todo lo que quieres hacer una persona que quiere dedicarse a los eSports pero también sabe que sus estudios son muy importantes tiene que poner una balanza que tanto quiero una cosa porque como todo en esta vida los eSports son difíciles si te quieres dedicar a ellos ¿no? nada es sencillo entonces si estás dispuesto a dar ese triple cuádruple de esfuerzo por ti no por nadie por ti yo quiero ser un jugador profesional pero sé que tengo que cumplir también con otros aspectos de mi vida porque mis padres se han esmenado en darme una buena educación y quieren verme ser alguien en la vida pero yo quiero ser un jugador profesional yo sé que mis padres no van a entender que yo quiera ser un jugador profesional pero yo quiero a pesar de todas las limitantes entonces tengo que tener ya en la mente que mi esfuerzo se triplica ¿no? porque tengo que estudiar tengo que entrenar si es que quiero dedicarme a eSports tengo que decirle a mi amigo no voy a ir este fin de semana a la fiesta porque tengo un examen o porque tengo que jugar un torneo y tengo que entrenar porque ya no estamos viendo de otra manera ya no es un juego ya no es una solo entretenimiento es un logro que quiero para mi en mi vida dedicarme a ser un jugador profesional de Dota League of Legends Gunscribe lo que sea el esfuerzo se triplica y hay que tener un equilibrio y un balance en el resto de aspectos de la vida ¿no? digamos tú te estudias y te dedicas a los eSports pero también quieres una novia ¿no? quieres tener una pareja te gusta una chica estás enamorado tienes que ponerle el quinto pleo esfuerzo ¿no? porque ya tienes que dividir tu tiempo de manera mucho más metódica todo lo que queremos viene de la mano y logremos de la mano de qué tanto lo queremos y el esfuerzo que estamos dispuestos a poner ¿no? si lo hacemos lo vamos a lograr obviamente si lo hacemos a media caña no vamos a hacer mal las dos cosas ni uno ni el otro y no crecemos entonces eso es básicamente lo que la gente tiene que entender no es solamente el joven o el adolescente que diga porque me gusta yo quiero dedicarme a los eSports piensa que es fácil mucha gente me dice oye Casteldo se gana planta ¿no? no es difícil yo he tenido que pasar noches es más lo despierto gritando porque a veces tengo que comentar desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde del día siguiente ¿no? termino con la garganta destrozada pero me gusta me quiero dedicar a esto es mi pasión vivo de esto me esfuerzo me doble luego de eso tengo que seguir haciendo el resto de cosas del día ¿no? que tenga que hacer yo que sea como una persona normal de igual manera es un esfuerzo extra pero lo hago porque yo quiero porque quiero vivir de esto no es sencillo pero si a uno lo llena como persona es viable eso es claro lo más básico ¿no? pasas del punto en el cual es solo un juego que te divierte algo que realmente te apasiona y te llena y te completa como persona además ¿no? tú ¿no?